Hola, amigos de Gerberín. Qué emoción estar con ustedes en otro video lleno de chisme y diversión. Hoy les traemos un tema que seguramente les va a dejar con la boca abierta, famosos sugar daddies con mujeres hermosas. Sí, sí, como lo están escuchando. Porque ya saben, en cuestiones de amor, no hay edad que valga. Y hay algunos famosos que, a pesar de tener sus añitos encima, lograron conquistar el corazón de auténticas bellezas. Así que, con nuestras botanas listas, vamos directo al grano. Amigos, prepárense para esta historia de amor que les va a dejar sin aliento. Julio Iglesias, el mismísimo Casanova de la música, nos trae una historia digna de un cuento de hadas moderno. Julio Iglesias, ya que fue pronunciada en una escala en el aeropuerto de Yakarta, cuando vio por primera... Todo comenzó en un día común en el aeropuerto de Indonesia. Julio, con su encanto característico, cruzó miradas con una hermosa modelo holandesa llamada Miranda Rijensburger. Cuentan las leyendas que fue amor a primera vista y quien podría resistirse al magnetismo de Julio. Con su habilidad de seductor, Julio no dudó en invitar a Miranda a su concierto esa misma noche. Y, para sorpresa de todos, ella aceptó encantada. Está casi 30 años más joven que él. Miranda ha sido la mujer junto a la que más tiempo ha permanecido unido. Julio no tardó en pedirle a Miranda que lo acompañara en su gira por Asia y ella aceptó sin dudarlo. Y así, sin saberlo, Miranda se convirtió en la compañera de Julio para toda la vida. Qué romántico, ¿verdad? Y como en todo buen cuento de hadas, llegó el momento del felices para siempre. Finalmente la pareja se ha dado el si quiero en su finca familiar de Marbella. Por el momento no se sabe si la boda se ha celebrado por la iglesia o por lo civil. Julio y Miranda se unieron en matrimonio en el año 2010. A pesar de la diferencia de 22 años entre ellos, nada pudo detener su amor. Julio sabía desde un principio que su familia no pararía de crecer. Miguel, Rodrigo, las gemelas Victoria y Cristina y Guillermo son los hijos de la pareja. Hoy en día, Julio y Miranda disfrutan de un matrimonio sólido al lado de sus cinco hijos. Qué gran historia, tío. Me emocionaba y todo, macho. Qué final, épico. Que viva el amor y la música de Julio Iglesias. Ay, amigos, prepárense para más romance y emoción con la historia de Thalía y Tommy Mottola. Esta pareja nos demuestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluyendo la diferencia de edad. Todo comenzó en 1999, cuando Thalía, con sus 28 años, conoció al empresario Tommy Mottola. Y vaya que fue un encuentro mágico. Gracias a una cita a ciegas organizada por los famosos Gloria y Emilio Estefan, Thalía y Tommy se encontraron por primera vez. Aunque al principio ninguno estaba del todo convencido, el destino tenía otros planes para ellos. Después de algunas citas y momentos especiales, Tommy invitó a Thalía a pasar el verano en su casa. Maravillosa jugada. Y cómo no, si Thalía se llevó hasta el perro en sus 12 maletas. Desde entonces, su historia de amor no tuvo marcha atrás. Un año después, decidieron dar el gran paso y unir sus vidas en matrimonio. Y su boda fue digna de un cuento de hadas, amigos. El medio periodístico mexicano no podía dejar de hablar de esta unión tan especial y llena de amor. Y aquí están, 22 años después, más felices que nunca. A pesar de los rumores que puedan surgir, Thalía y Tommy siguen demostrando al mundo que su amor es inquebrantable y sólido como una roca. Que viva el amor y la felicidad de esta hermosa pareja. Amigos, prepárense para otra historia de amor que nos hace creer en el poder del romance sin importar la edad. Esta vez, nos adentramos en el mundo del cine y la música con la increíble pareja formada por el director de cine Paco Álvarez y la hermosa actriz Dulce María. Todo comenzó en el 2016, durante la grabación de la canción No sé llorar. Paco y Dulce María se conocieron y, aunque al principio solo eran amigos, pronto el amor hizo de las suyas. Qué bonito es cuando dos corazones se encuentran, ¿verdad? A pesar de que mantuvieron su romance en secreto durante tres años, nada podía ocultar la chispa que había entre ellos. Y así, cuando decidieron hacer pública su relación, sorprendieron al mundo entero. Pero como en toda buena historia de amor, hubo obstáculos que enfrentar. A ver, a ver, ¿qué pasó? Se dice que la madre de Dulce María no estaba muy convencida de la relación debido a la diferencia de edad, pero el amor siempre encuentra la manera de triunfar sobre las adversidades. Finalmente, el 9 de noviembre del 2019, Paco y Dulce María dieron el gran paso y se unieron en matrimonio. Adoro los finales felices. Y desde entonces, han demostrado ser una pareja llena de amor y complicidad. No llegar al altar, sino encontrar un compañero de vida y encontrar esa persona. Así que amigos, esta historia nos enseña que el amor verdadero no conoce límites ni barreras. Que viva el amor y la felicidad de Paco y Dulce María. Amigos, aquí les traigo otra historia de amor que nos demuestra que nunca es tarde para encontrar la felicidad en el amor. En esta ocasión, hablaremos del talentoso actor Antonio Banderas y su romance con la encantadora Nicole Kempo. Todo comenzó en el año 2014, cuando Antonio conoció a Nicole en una fiesta. Y vaya que fue un encuentro especial. Aunque en ese momento no pasó nada más que un baile, el destino tenía preparada una sorpresa para ellos. Se dice que en aquel entonces, Antonio aún estaba casado con Melanie Griffith. Lo que provocó algunos rumores y especulaciones. Pero la verdad es que su separación ya estaba en proceso, y el encuentro con Nicole simplemente fue el inicio de una nueva etapa en su vida amorosa. Qué buena onda. Después de su divorcio, Antonio y Nicole comenzaron a conocerse mejor y pronto dieron inicio a una hermosa relación. A pesar de la diferencia de edad de 21 años entre ellos, han logrado mantener una relación sólida durante 8 años. Hay, amigos, qué emoción nos trae esta historia de amor protagonizada por el talentoso Alec Baldwin y la encantadora Hilaria. Parece sacada de una película romántica, ¿verdad? Todo comenzó en el año 2011, cuando Alec salió a cenar con unos amigos y, de repente, se encontró con Hilaria saliendo del restaurante. Y vaya que quedó impresionado con su belleza. Sin dudarlo, Alec se acercó a ella y le dio su tarjeta, esperando que ella se comunicara. ¡Qué galán! No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Pero como en toda buena historia de amor, las cosas no fueron tan sencillas. Se dice que Hilaria no tenía planeado llamar a Alec y lo ignoró. Pero la vida siempre nos sorprende. Una amiga de Hilaria decidió marcarle a Alec, pero él no contestó. ¡Qué nervios! Finalmente, lograron ponerse de acuerdo y Alec invitó a Hilaria a una cita. Y así, de cita en cita, comenzaron a construir una hermosa relación que los llevó al famoso primer beso. ¡Qué momento tan especial! Y como el amor no conoce de límites, decidieron casarse al año siguiente. A pesar de la diferencia de edad de unos 25 años, Alec y Hilaria han demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y qué bendición son sus siete hijos que alegran su hogar. ¡Ay, amigos! Aquí les traigo otra historia de amor y reencuentro que nos llena el corazón de alegría. Ahora sí viene lo chido. En esta ocasión, hablaremos del querido cantante Alejandro Fernández y su historia de amor con la hermosa Carla Laveaga. Todo comenzó en una cafetería, donde Alejandro y Carla se conocieron por primera vez. Aunque en aquel momento no pasó de un simple encuentro, el destino tenía preparadas más sorpresas para ellos. Se dice que se volvieron a encontrar en una fiesta, gracias a amigos en común. Y así, poco a poco, comenzaron a construir una hermosa relación que, en el año 2011, decidieron hacer pública. Y vaya que sorprendieron a muchos con su amor. A pesar de la diferencia de edad de 20 años entre ellos, Alejandro y Carla demostraron que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Incluso expresaban su cariño y complicidad a través de las redes sociales, ¡qué romántico! Pero como en toda relación, tuvieron sus altibajos y lamentablemente se separaron en el 2019. Sin embargo, el destino tenía guardada una segunda oportunidad para ellos. Después de algunos meses, ambos se dieron cuenta de que aún se amaban y decidieron darse una nueva oportunidad en el año 2021. ¡Qué bonito es el amor cuando nos da segundas oportunidades! Amigos, prepárense para más amor y romance con la historia de Harrison Ford y Calesta Flockhart. ¡Qué bonito es ver cómo el destino puede unir a dos personas, incluso en medio de un pequeño accidente! Harrison Ford, ese galán de Hollywood, estaba pasando por su segundo divorcio cuando conoció a la mujer que cambiaría su vida para siempre. Y como dicen por ahí, la tercera es la vencida. Todo sucedió en la entrega de los Globos de Oro en el año 2002. En esa misma gala, Harrison tuvo un encuentro accidental con la encantadora Calista Flockhart. ¡Sustos que dan gusto! Y vaya que fue un encuentro inolvidable. Resulta que Calista, por un pequeño desliz, terminó por derramarle vino a Harrison. Pero lejos de enojarse, él comenzó a reírse. ¡Qué forma tan peculiar de iniciar una historia de amor! Y así, un poco de vino fue el cómplice perfecto para unir a estos dos grandes actores. Comenzaron a salir juntos y rápidamente se convirtieron en el centro de atención de la prensa. Aunque algunos dudaban de la relación debido a la diferencia de edad de 22 años entre ellos, Harrison y Calista demostraron que el amor verdadero no conoce de barreras ni prejuicios. Y como en todo buen cuento de hadas, llegó el momento del sí, acepto. En el año 2010, Harrison y Calista decidieron unir sus vidas en matrimonio. Y desde entonces, han celebrado 13 años de un matrimonio sólido y duradero. Hay, amigos, ¿qué historia tan llena de altibajos nos traen Clint Eastwood y Dina Ruiz? El amor a veces puede ser tan complicado como una película de Hollywood. Todo comenzó con un encuentro inesperado entre Clint, ese galán de la pantalla grande, y Dina, una talentosa presentadora de televisión. A pesar de la diferencia de edad de 35 años entre ellos, el amor no conoce de números. Dicen que su romance tuvo un inicio curioso durante una entrevista que Dina le hizo a Clint. Y luego, se les vio juntos en un torneo de golf, y así comenzó una historia de amor que los llevó al altar en 1996. Incluso tuvieron la bendición de dar la bienvenida a su primera hija, la dulce Morgan. Pero como en todo matrimonio, hubo momentos difíciles. Se rumorea que Clint, conocido por su encantó, habría tenido algunas aventuras durante su matrimonio con Dina. ¡Qué escándalo! Tristemente, después de 18 años juntos, Clint y Dina decidieron separarse. Y como dicen por ahí, el amor no se detiene, especialmente para Clint. Se dice que pronto encontró consuelo en los brazos de una mujer llamada Christina Sandera, quien supuestamente trabajaba en uno de sus restaurantes. A pesar de la diferencia de edad, Clint y Christina mantienen una relación hasta el día de hoy. Y aunque ha habido rumores de una posible boda, nos dejan con la duda sobre el futuro de su amor. Ay, amigos, aquí les traigo otra historia llena de sorpresas y controversia en el mundo del espectáculo. Al Pacino nos muestra que el amor no tiene edad, pero sí puede traer algunos problemas inesperados. Resulta que nuestro querido Al Pacino, ese legendario actor de Hollywood, se vio envuelto en un verdadero lío amoroso con una joven y bella mujer llamada Noor Alfaya. ¿Qué escándalo, verdad? Cuentan las lenguas largas que Al Pacino conoció a Noor en una reunión con amigos. Y vaya que esta joven ya había sido vinculada con varios famosos mayores de edad, incluyendo al mismísimo Mick Jagger. Parece que tiene un imán para los hombres maduros. Con el tiempo, Al Pacino y Noor comenzaron a tener una relación, a pesar de la sorprendente diferencia de edad de 53 años entre ellos. Nada puede detener al amor, incluso cuando las miradas curiosas están de por medio. Y para sorpresa de todos, Al Pacino anunció que sería padre nuevamente a sus 83 años. Pero como en toda buena historia, no todo fue color de rosa. Después del nacimiento del bebé, la madre del niño tomó medidas legales para obtener la custodia. ¡Qué drama! A pesar de haber llegado a un acuerdo legal sobre la custodia, aún hay incertidumbre sobre el futuro de la relación entre Al Pacino y Noor. Amigos, prepárense para una historia de amor que nos hará creer en los finales felices. El actor Olaxes Ayala nos sorprendió a todos con una inesperada propuesta de matrimonio, y qué romántico resultó todo. Resulta que después de un año de divorciarse, Alexis conoció a su futura prometida en el 2021, durante la filmación de la telenovela Si nos dejan. Y vaya que fue amor a primera vista. La química entre él y la actriz Cintia Aparicio surgió desde el primer momento en que se conocieron en algunas reuniones durante la producción. Ya teníamos un tiempo juntos, pero me encantó, y creo que fue un momento muy bonito que yo quise compartir. Y como en una escena de película, Cintia anunció públicamente su relación con Alexis en las redes sociales, y lo hizo con un romántico video de ambos dándose cariño en Las Vegas. No. Qué manera tan especial de compartir su amor con el mundo. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Alexis decidió dar el gran paso y proponerle matrimonio a Cintia durante una velada en París, Francia. Qué romántico es eso de pedirle matrimonio con la majestuosa Torre Eiffel de fondo. Seguro que fue un momento inolvidable para ambos. ¡Bravo! ¡Bravo! Ojalá que ellos sí se casen, o sea... Y aunque algunas lenguas largas murmuraban sobre la diferencia de edad, Alexis no le dio importancia a los comentarios negativos. En una entrevista en el programa Despierta América, él dejó claro que la edad es solo un número y que lo importante es el amor y la salud. Qué sabias palabras, ¿verdad? Tenemos que saber guardar para nosotros. Cuando se haga la boda, como se los dije un día, pues ahí van a estar. A pesar de un pequeño contratiempo debido a un problema en la pierna de Cintia que retrasó un poco la boda, A Cintia la operaron el año pasado, este, por ahí del 20 de diciembre, un poquito antes. Va muy bien porque es una mujer joven, es una mujer fuerte. Nada impidió que se casaran y tuvieran una grandiosa celebración. Y hasta el día de hoy, siguen estando felizmente casados. Ay, amigos, aquí les traigo otra historia de amor. Resulta que el apuesto actor venezolano Fernando Carrillo no dudó ni un segundo en seguir su corazón y casarse con la joven María Gabriela Rodríguez. Qué romántico es eso de encontrar el amor en la playa Tulum, México. Dicen que Fernando y María Gabriela se conocieron en el 2020 en esa paradisíaca playa, y desde ese momento el amor entre ellos no hizo más que crecer. A pesar de las críticas por la diferencia de edad de 30 años entre ellos, Fernando decidió seguir adelante con su relación y no prestarle atención a los rumores. Fernando Carrillo se compromete con su novia María Gabriela, y solo en hoy tenemos las imágenes de la entrega del anillo, mismo que Fernando enterró en la arena. Qué bonito es escuchar a Fernando hablar sobre su amor por María Gabriela. Comentaba que desde que la conoció, volvió a creer en el amor y soñaba con casarse, formar una familia y tener una hermosa casa. Y vaya que hizo realidad sus sueños cuando le propuso matrimonio a María Gabriela ese mismo año. Sin embargo, su boda tuvo que esperar un año debido a algunos contratiempos con los vuelos de los familiares de Fernando, que son de Venezuela. Pero cuando todo se arregló, se casaron el 16 de enero en la misma orilla del mar donde se conocieron en Tulum. ¡Qué romántico y simbólico! ¡Que vivan los novios! Y para completar su felicidad, dos meses después dieron la bienvenida a su primer hijo, el adorable Milo. ¡Qué bendición es la llegada de un nuevo miembro a la familia! Pero, lamentablemente, como en toda buena historia, también hubo momentos difíciles. Fernando anunció en el 2023 que se separaría de su esposa María Gabriela. Amigos, aquí les traigo otra historia llena de amor, rumores y un toque de drama propio de una telenovela. Resulta que el guapo actor Gabriel Soto está en proceso de casarse con la bella actriz Irina Baeva. ¡Qué emocionante es esto del amor en el mundo del espectáculo! Dicen las lenguas largas que Gabriel y Irina se conocieron cuando fueron los protagonistas de la telenovela Vino el amor. Pero en ese entonces, Gabriel estaba casado con la actriz Geraldine Bazán. Sin embargo, un tiempo después, decidieron divorciarse y cada uno siguió su camino. En el 2019, la actriz rusa Irina y Gabriel anunciaron públicamente su relación, demostrando que estaban muy enamorados. Pero esto dio pie a muchos rumores y chismes, especialmente sobre si Irina fue la causante del divorcio de Gabriel. Además, se hablaba mucho sobre la diferencia de edad entre ellos, 17 años menos que Gabriel. Pero los rumores no fueron obstáculo para que la pareja siguiera adelante con su amor. Incluso, a finales del 2020, Gabriel le propuso matrimonio a Irina. Sin embargo, pasó un buen tiempo sin que se anunciara la boda, lo que llevó a más rumores sobre una supuesta ruptura debido a una infidelidad por parte de Irina. ¡Qué drama, amigos! Pero, como en toda buena historia, los rumores fueron desmentidos por la propia pareja. La pandemia y los problemas familiares en Rusia fueron las razones principales para este retraso. A pesar de los chismes y las especulaciones, Gabriel ha dejado claro que su amor por Irina es fuerte y que están dispuestos a esperar el momento adecuado para darse el sí. ¡Que viva el amor y que la espera valga la pena para esta linda pareja! Y entonces ya regresó. Y ya dijo que nada de que había terminado con Gabriel Soto, ¿están felices? Amigos, aquí les traigo otra historia de amor. Resulta que el talentoso productor Juan Osorio ha encontrado el amor en la joven actriz Eva Daniela. Dicen que su historia de amor comenzó durante un casting para la telenovela que le pasa a mi familia, donde Eva estaba haciendo una audición. Y vaya que Juan quedó impresionado por su actuación y su actitud. Aunque no se quedó con el papel, Juan le ofreció otros personajes y así empezó una bonita amistad entre ellos. Pero como dicen, el amor no entiende de edades y Juan decidió dar el primer paso y confesarle a Eva lo que sentía. ¡Qué valiente, verdad! Y la respuesta de Eva fue un rotundo sí, aceptando sin dudarlo la propuesta de tener algo serio con Juan. Es cierto que desde el día uno que comí con él, sí dije, yo quiero que él sea el hombre de mi vida. Me enamora, tiene detalles hermosos conmigo, no necesita hacer un día especial para que me mande flores. No te voy a hacer sufrir. A pesar de la diferencia de edad de 38 años entre ellos, los tortolitos comenzaron a salir a principios del 2021 y desde entonces han demostrado tener una relación estable y llena de amor. Y lo más emocionante es que, según los rumores, se encuentran en planes para unirse en matrimonio. Este, pero ahora que lo conozco a él, pues me surgió una ilusión muy grande que yo no tenía, o sea, yo ni siquiera pensaba en tener novio ni nada. Amigos, les tengo una historia que los dejará boquiabiertos. Resulta que el guapo y polémico Mario Cimarro inició una relación con la joven y hermosa modelo eslovaca Bronislava Gregova, también conocida como Bronny. Resulta que Mario sintió una conexión instantánea al conocer a Bronny en un programa de televisión en Paraguay. Qué romántico, ¿verdad? Pero decidieron mantener su relación en secreto durante un tiempo, a diferencia de otros famosos que no dudan en gritar su amor a los cuatro vientos. Fue hasta el 2019 cuando Mario sorprendió a todos al presentar a Bronny como su pareja en el programa Baila conmigo Paraguay. Vaya sorpresa para sus seguidores. A pesar de la diferencia de edad de 21 años entre ellos, han demostrado tener un profundo respeto y amor mutuo. Dicen las lenguas largas que son inseparables, incluso Bronny acompañó a Mario a Colombia para la grabación de la famosa novela Pasión de Gavilanes 2. Pero la sorpresa no termina ahí, amigos, porque Mario y Bronny van a ser papás por primera vez. Aunque por el momento no tienen planes de boda, ambos están muy felices de formar una familia juntos. De una niña, debo decir, por primera vez a sus 51 años, la verdad. Una noticia que me puso muy contento, Ana. Su hija, Bryana, nació en agosto del 2022 y Mario está radiante de felicidad. Comparte lo agradecido que está por haberse convertido en papá a los 51 años. Amigos, les tengo dos historias de amor que los van a conmover. Comencemos con el talentoso actor Rafael Inclán, quien decidió dar el gran paso y casarse con Paola Lavata a principios de 2019. Durante una entrevista en el programa Hoy, Rafael reveló que desde hace tiempo Paola había llamado su atención, pero en ese entonces ella estaba comprometida. Sin embargo, el destino les tenía preparada una sorpresa, ya que Rafael se enteró de que el esposo de Paola la había dejado y ella estaba embarazada. Viendo la oportunidad, Rafael se acercó a ella y poco a poco fueron construyendo una bonita relación. No, pero no se dio nada y ella estaba comprometida para casarse, Paola. Y gracias a Dios. Y ahí fuiste insistente tú, la neta. Es horrible decirlo, pero gracias a Dios fracasó. Eso, es un matrimonio mera. ¿Cuántos años le llevas, 30? No más. 30 y tal. Qué romántico. Y como un verdadero caballero, Rafael la invitó a ver una obra llamada Aventurera, donde la sacó a bailar y le propuso matrimonio. Todo un Don Juan, sin duda. A pesar de la diferencia de edad de 35 años, su amor es fuerte y la edad no es un obstáculo para su felicidad. Y ahora, pasemos a otra hermosa historia de amor protagonizada por los talentosos actores Jorge Poza e Ilse Iqueda. Estos dos enamorados se conocieron durante la grabación de la novela El Hotel de los Secretos. Tras cinco años de relación, Jorge decidió dar el siguiente paso y le propuso matrimonio a Ilse. Aunque originalmente tenían planes de casarse antes de la pandemia, decidieron celebrar su unión en diciembre de 2021. A pesar de la diferencia de edad de 11 años, han demostrado tener un matrimonio sólido y lleno de amor. Somos afortunados de poder estar hoy juntos, sonriendo, con ganas de besarnos, con ganas de amarnos. Amigos, prepárense para una historia de amor con giros inesperados. Les voy a contar sobre cómo el cantante Lupillo Rivera conoció a su pareja, Giselle Soto, y cómo su romance tomó un rumbo totalmente inesperado. Resulta que Lupillo y Giselle se conocieron por casualidad, sí, así como lo oyen. Según se cuenta, fue gracias a la hermana de Lupillo, Rosy Rivera, quien solía visitar el salón de belleza privado de Giselle. Y bueno, como suele suceder en estas historias, el amor surgió de manera espontánea y en septiembre del 2020 decidieron hacer público su romance. Sin embargo, como en toda relación que llama la atención, hubo algunos comentarios sobre la diferencia de edad entre ambos, ya que Giselle era 24 años menor que Lupillo. Pero qué importa la edad cuando el amor está presente, ¿verdad? Pero aquí viene el gran giro de la historia, amigos. De la nada, Lupillo anunció que ya no se trataba solo de una relación de noviazgo, sino que ahora eran esposos. Sí, así de rápido y sin muchos rodeos. Parece que Lupillo no quería perder el tiempo y decidió dar el gran paso con Giselle. Sin embargo, como en todo cuento de hadas, también hay momentos difíciles. A tan solo unos meses de haberse casado, surgieron rumores de una supuesta infidelidad por parte de Giselle, lo que llevó al fin de su matrimonio. Amigos, prepárense para una historia que demuestra que nunca es tarde para encontrar el amor verdadero. Les voy a contar sobre el apuesto actor George Clooney y cómo encontró a su media naranja en la encantadora abogada Amal Alamad. Se decía que George iba a ser soltero por el resto de su vida, pero el destino tenía otros planes para él. Resulta que Amal, 17 años menor que George, resultó ser la persona indicada para sacarlo de su soltería. Todo comenzó cuando un amigo de George lo invitó a su casa de lago y, como si fuera una casualidad del destino, llevó consigo a Amal. Parece que esa reunión fue el inicio de algo especial, porque poco después tuvieron su primera cita en Londres y desde entonces se volvieron inseparables. En el año 2014, George y Amal sorprendieron a todos al anunciar que se casarían. Y no fue una boda cualquiera, sino todo un evento de ensueño. Según se cuenta, hasta asistieron el famoso Brad Pitt y Angelina Jolie, que lujo de invitados. Era la imagen más buscada y ya la tenemos George Clooney y Amal Alamudín convertidos en marido y mujer. Los recién casados disfrutaron de dos años de matrimonio llenos de amor y complicidad. Pero la gran sorpresa llegaría cuando Amal anunció que estaban esperando mellizos. Imaginen la emoción de George al enterarse. Después de haber pensado que se quedaría soltero para siempre, ahora está felizmente casado y disfrutando de la paternidad con sus dos pequeños. Les cuento que el guapo actor Michael Douglas acaba de cumplir nada más y nada menos que 23 años de matrimonio con la encantadora actriz Catherine Zere Jones. La historia de amor de esta pareja es como sacada de una película romántica. Todo comenzó cuando Catherine conoció al famoso actor Antonio Banderas durante el rodaje de la película La Máscara del Zorro. Resulta que durante un festival de cine, Antonio aprovechó la oportunidad para presentarle a Catherine a Mago, y vaya que fue un flechazo instantáneo. En tan solo dos años desde su primer encuentro, decidieron dar el gran paso y unirse en matrimonio. Claro, como suele pasar, las lenguas largas comenzaron a murmurar sobre la duración de su relación, especialmente por la diferencia de edad de 25 años entre ellos. Pero Mago y Catherine demostraron que el amor verdadero no entiende de números. Juntos formaron una hermosa familia, compartiendo momentos inolvidables al lado de sus dos hijos. Recientemente, la pareja celebró sus 23 años de casados, y qué manera tan especial de demostrar el cariño y la solidez de su matrimonio. Ah, qué historia tan hermosa nos traes, amigos. Prepárense para enamorarse aún más porque les contaré sobre el matrimonio duradero y lleno de amor del famoso actor Bruce Willis. Después de su divorcio, Bruce se encontraba en busca de la compañera perfecta, y adivinen qué? La encontró. Todo comenzó en el gimnasio de un amigo en común, donde conoció a la encantadora Emma Hammond, una talentosa modelo y actriz británica. Pero aquí viene la parte interesante, amigos. Cuando Bruce la conoció, Emma ya estaba comprometida. Sin embargo, el destino les tenía preparada una segunda oportunidad. Un tiempo después, Bruce y Emma coincidieron nuevamente en el mismo gimnasio, pero esta vez Emma ya estaba soltera. ¿Y qué creen que pasó? No lo sé, tú dime. El amor floreció entre ellos. Bruce confesó en una entrevista que estaba profundamente enamorado de Emma, destacando su autenticidad y el hecho de que no buscaba nada más que su verdadero amor. Con motivo del día de San Valentín, Emma Heming compartió una fotografía de hace 14 años con su esposo Bruce Willis en las... Y qué romántico, amigos. Apenas un año después de comenzar su relación, Bruce y Emma decidieron sellar su amor en una hermosa ceremonia en las islas turcas y caicos. A pesar de la diferencia de edad de 23 años, esta pareja demostró que el amor verdadero no conoce barreras. Juntos, construyeron un matrimonio feliz al lado de sus adorables hijos. Vaya historia, amigos. Aquí les traigo un relato sobre el expresidente Donald Trump y su relación con la ex primera dama Melania Trump. ¿Están listos para adentrarse en este mundo de intrigas y rumores? Resulta que Trump, conocido por su encantó y estilo de Casanova, no pudo resistirse al magnetismo de Melania, a pesar de que él fuera 23 años mayor que ella. Todo comenzó en una fiesta organizada por Trump, donde Melania estaba presente. Aunque Trump ya tenía compañía en ese momento, no pudo evitar acercarse a Melania y pedirle su número de teléfono. Y vaya que insistió, amigos. Aunque Melania intentó rechazarlo al darse cuenta de que estaba acompañado, Trump no se dio por vencido y finalmente consiguió su número. Desde entonces, Melania pasó de la clase media a la alta al iniciar su relación con Trump. Cinco años después, decidieron dar el siguiente paso y casarse. Sin embargo, según rumores, Melania podría haber sido más un trofeo para Trump que una compañera real, y su matrimonio no sería tan idílico como se esperaba. Se dice que Trump le fue infiel en varias ocasiones, lo que provocó tensiones en la relación. ¿Qué asqueroso, señor? ¿Verdad? Cuando Trump se convirtió en presidente, surgieron más problemas. Melania supuestamente se negó a acompañarlo, lo que generó especulaciones sobre la estabilidad de su matrimonio. Después de saludarse, viene este momento. Lo que estamos viendo es que ella intenta agarrarle de la mano y la suelta para poder saludar a la gente que está ahí apoyándolo. Sin embargo, llegaron a un acuerdo, Trump ofrecería más beneficios a su hijo barrón o Melania se divorciaría de él. Ante la perspectiva de más escándalos, Trump aceptó el acuerdo. A pesar de mantener una fachada pública, la química entre Trump y Melania ya no era la misma, y Melania no ocultaba su descontento ante los medios. Estas situaciones alimentaron los rumores sobre un posible divorcio entre la pareja. El amor y el poder siempre dan mucho de qué hablar. Aquí les traigo dos relatos llenos de romance y valentía. Comencemos con el actor Dan Esquen, quien recientemente encontró la felicidad al lado de una encantadora mujer llamada Laura Savoy. Su romance se desató en un evento de negocios, y Dennis asegura que fue amor a primera vista. Se sintió inspirado por la vitalidad y la energía de Laura, a pesar de que ella era 39 años menor que él. Sin importar la brecha generacional, decidieron dar el gran paso y casarse en secreto. Imagínense, una boda frente al mar en Santa Bárbara. Qué romántico, ¿verdad? Y luego está la historia de Vicente Fernández Jr., quien encontró el amor en una mujer maravillosa llamada Mariana González. Aunque la diferencia de edad era de 19 años, eso no les impidió conectarse. Todo comenzó con un mensaje en Instagram, donde Mariana se atrevió a escribirle a Junior después de que les hablaran el uno del otro. A pesar de sus ocupadas agendas, encontraron tiempo para conocerse mejor y pronto hicieron público su amor. Después de intercambiar mensajes llenos de cariño y compartir muchas fotos juntos, decidieron casarse. Aunque los preparativos se retrasaron un poco, finalmente se unieron en matrimonio en noviembre del 2023. Y eso no es todo. La pareja también confirmó que planean formar una familia juntos. Fue una noche llena de amor, no solo de los novios, sino de toda la familia Fernández. Vaya historia tan encantadora, amigos. Les cuento que el actor y comediante Eugenio Derbez nos sorprende una vez más con su romántica historia de amor junto a su esposa Alessandra Rosa. Resulta que estos dos corazones se encontraron en el set de la serie Vecinos. Pero, ¿saben qué? Aunque ya se habían cruzado antes, fue durante la grabación de la serie que algo mágico sucedió. Sí, sí hay una parte en la que, por supuesto, somos equipo y hemos colaborado juntos y hacemos muchas cosas juntos. Alessandra confesó en el programa Tonight con Omar Chaparro que fue amor a primera vista. Sintió algo especial por Eugenio, algo que no había experimentado con ningún otro hombre. Después de un año, decidieron darle rienda suelta a esos sentimientos y comenzaron una relación amorosa. Y, como en un cuento de hadas moderno, se casaron en un hermoso recinto de la Ciudad de México en el año 2012. Desde entonces, han construido un matrimonio sólido y saludable, compartiendo cada momento al lado de su hija Itana. ¿Qué historia tan interesante nos has contado, amigos? Parece que el empresario italiano Flavio Briatore es todo un personaje en el mundo de la Fórmula 1 y en el amor también. Dicen por ahí que Flavio era todo un Don Juan, con su encantó italiano y su éxito en el mundo de los negocios. Tuvo su buena dosis de romances con jóvenes modelos, vaya sorpresa. Pero, como en todas las buenas historias, hubo una mujer que logró robarle el corazón durante casi una década, Elisabetta Gregorazzi. Aunque la diferencia de edad era considerable, eso no impidió que Flavio y Elisabetta tuvieran una boda de ensueño en la hermosa ciudad de Roma. La italiana confiesa que su vida al lado del magnate es de ensueño. Por un tiempo, disfrutaron de los buenos momentos juntos, especialmente después de que Flavio dejara la Fórmula 1 y tuviera más tiempo para dedicarle a su relación. Sin embargo, como sucede en muchas relaciones, las lenguas largas empezaron a murmurar y, al final, su compromiso llegó a su fin en 2018. En fin, amigos, así es la vida de los Sugar Daddies y sus hermosas acompañantes. Pero al final del día, lo importante es vivir y disfrutar cada momento, ¿verdad? Nunca es tarde para enamorarse. Bueno, amigos de Gerberín, ha sido un placer compartir estas historias con ustedes. Recuerden suscribirse a nuestro canal para más chismes y novedades, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con sus amigos. Hasta la próxima.